Uno de los famosos que más están de que hablar en las redes sociales es Shakira y Piqué, debido a la relación que tenían y se acabó. Como se recuerda, el empresario está ennoviado con Clara Chía y se especula que con ella le habría sido infiel a la colombiana desde un año antes de que se separaran. Además, hay quienes apuntan a que el hombre de 36 años le puso los cachos a Shakira con más mujeres de las que no se conoce su identidad. Ahora, el programa Español 4 al día expuso que la intérprete de Te Felicito le tendría curioso apodo a la nueva pareja del padre de sus dos hijos. Según el formato, Shak usaría la popular frase latinoamericana para demostrar su desprecio por la joven de 23 años. Mosquita muerta sería la forma en que Shakira se refiría a Clara cada vez que debe comunicarse con Gerard Piqué para tratar según él algún tema relacionado con Sacha y Milán. Cabe destacar que esto solo son especulaciones de dicho medio europeo, pues esta información no ha sido ni confirmada o desmentida por los involucrados.